Bienvenidos a Netflix a la carta, y en esta entrega seguimos modo casa de papel Y es que estamos loco con muchas de las teorías que han estado rondando luego del final de la tercera temporada de la serie Y aquí vamos a mostrarte las más destacadas que obtuvimos del video anterior, el cual si no lo has visto te estará apareciendo aquí arriba Sin embargo antes de empezar quiero hacerte una invitación para que conozcas este canal de dos chicos salvadoreños que la están molando Ellos se dedican a degustar comida de todos los países latinos y conocer sus costumbres Así que si te gustan los vlogs, viajes, curiosidades y aventuras, te dejo el link de su canal en la descripción del video para que disfrutes de su contenido Una vez hecho esto, comencemos Estas teorías las categoricé por interrogantes y el primero de estos sería el caso Nairobi Abril Valencia dice lo siguiente Nairobi no puede morir ya que la policía no está en situación para matar a un atracador porque la gente reaccionaría de manera brutal Bueno esto es cierto y puede ser parte del plan de sierra Recordemos que ella dijo que esto los dejaría un buen rato jugando al doctor para así la policía poder entrar Por lo cual pudo bien no ser un disparo letal así que lo que busca es ganar tiempo y distraer al equipo para poder hacerse con el control del banco Aunque su primer intento un poco que fue en vano luego de semejante misil que le pegaron Tokio y Río Sin embargo otras teorías como la de Noel y Bustillos apuntan a que Nairobi definitivamente sí murió Y que esto hará que la historia desencadene con el fin del profesor por la libertad de Raquel Ahora bien veamos el punto de vista de la prensa internacional y vamos con la publicación del Comercio Perú Esta afirma que la posibilidad de vida de Nairobi dependerá de las habilidades quirúrgicas del equipo Los cuales anteriormente han demostrado que pueden realizar cirugías por lo que es posible que salven su vida Bueno son tres puntos de vista que pueden ser altamente debatibles En mi opinión me voy más con Abril Valencia y el Comercio Perú Si bien a Sierra le gusta saltarse protocolos no creo que lo haga ante el público Ella es loca más no bruta y eso muy bien lo ha demostrado Por lo cual ese tiro que ordenó disparar de seguro que no es mortal pero sí que serviría como un gran distractor En ese orden seguimos con la segunda teoría acerca del caso Tatiana La es de Berlín y de ella sí que tenemos mucho de qué hablar Ya que ha reventado muchas dudas en los últimos días en las redes sociales Una de las locas teorías que ha surgido la hace Paulo Díaz Diciendo que la inspectora Sierra en realidad es la esnovia de Berlín Y por eso está tan segura de lo que hace Esto luego de ver su gran parecido físico que sinceramente hasta a mí me hizo creer en un principio que se trataba de la misma persona Abril Valencia quien ya vimos en la teoría anterior dice en cambio que Tatiana y Marsella de quien ya hablaremos Serán las personas claves para solucionar todo el caos generado en la tercera temporada Siendo coherentes es muy poco probable que Sierra sea Tatiana Sin embargo existe la posibilidad y en caso de serlo el profesor ya se hubiera enterado de esto Pues él tuvo el gusto de conocerla personalmente No existe duda de que Tatiana podría tener un papel importante en la cuarta temporada La pregunta que yo me hago y la que también se planteó al Dario El Comercio es ¿Sería la mejor aliada o la peor enemiga de la resistencia? Ella conoce todo el plan a la perfección Berlín se lo confió por el amor que sentía hacia ella Bueno un poco raro la forma de amar de Berlín luego de cuatro divorcios y un amor express que tuvo en la segunda temporada En fin continuemos Ella conoce el plan a la perfección Cosa que no le agradó nada al profesor Pues este decía que ella en cualquier momento podría traicionarlos por la recompensa que el gobierno ofrezca Y es que bien ella podría tomar dos caminos en la cuarta temporada El camino número uno sería ser el ángel de la resistencia Ella conoce todas las fases del atraco Por lo cual puede saber en qué fase se encontraría este ahora mismo Por la prensa de seguro se ha enterado de que la banda se encuentra enjaulada Por lo cual o puede ir en busca del profesor y brindar su apoyo O en el acto desde el momento en que vio los dirigibles en el aire Supo lo que iba a pasar y podría estar camuflada entre los rehenes Para ser parte del atraco y tomar el lugar de Nairobi En caso de que muera o no pueda estar expuesta a tanta presión pues por la herida que tiene Sin embargo esta también puede tomar un segundo camino y es ser el terror de la resistencia El profesor desde un principio le dijo a Berlín que fue una mala idea que le contara todos los planes a Tatiana Pues al ser ladrona como ellos podría traicionarlos y revelar todos los detalles Esta teoría se hace creíble luego de que en los últimos capítulos Sierra mandara a sus subordinados a hacer público una recompensa para quien sepa el paradero del profesor Y los planes que este tiene para finalmente robar el oro del banco Esto podría hacer que Tatiana hable y se lleve el dinero ¿Tú que opinas? ¿Tatiana podría ser el ángel o el demonio de la resistencia? Bueno, eso estará por verse Y como les dije que pronto tocaríamos más a fondo el caso a Marsella Hablemos de él ahora Se sabe que el profesor lo invitó a ser parte de la banda para ser un solucionador de problemas Lo cual sin duda pudimos verlo claramente en la tercera temporada Pues si no era el profesor y la banda nunca se hubieran enterado del gas narcótico Que Sierra estaba inyectándoles para acabar con ellos También recordemos que es el único miembro no identificado por la policía Por lo cual según el diario El Comercio Esto representa una gran ventaja para el profesor Ya que este personaje se podría infiltrar fácilmente en las puertas de seguridad Y se podría hacer pasar por un agente Pudiendo así ser los oídos del profesor dentro de la policía Esto representaría un fuerte golpe para Sierra Pues el profesor tendría ventaja ante sus acciones Pero bueno, dejando a un lado todo este enredo con el caso Marsella Y al caso Tatiana, ahora sigamos con el caso Lisboa y el futuro del profesor Ya que ambos se encuentran fuertemente conectados Nuestro ya famoso en este video Abril Valencia Dice que Lisboa puede regresar si un miembro de inteligencia traiciona a la policía Y este claramente puede ser Ángel Quien durante años ha estado enamorado de Raquel Y podría ser capaz de hacer esta locura por amor Por otro lado Yurani Castillo afirma que Lisboa Tratará de encontrar la forma de comunicarse con el profesor Para decirle que se encuentra bien Situaciones donde también Ángel puede facilitar la comunicación entre Lisboa y el profesor Asimismo hablan sobre el plan de guerra del profesor Era un plan que tenían desde un principio para vengar a su hermano Solo que ahora encontró la excusa perfecta para empezar Y como todo ajedrecista jugará sus cartas a favor del contrincante Yurani supone que su plan empezará por tomar toda la calentura Ya que el profesor piensa que mataron a Lisboa Desde este momento empieza el plan de guerra Pero sin perder el control Ahora, ¿Qué pasaría si Lisboa nunca puede comunicarse con el profesor? ¿O si ésta llega a las manos de Sierra? Lo más probable es que Sierra la haga pasar por todo lo que pasó Río E incluso pondría en juego a la hija de Raquel y a su madre Con tal de conseguir información que sirva para la captura del profesor Wow, son definitivamente tantas opciones con las que Alex Pina nos puede sorprender Que de seguro todo lo que pase en la cuarta temporada será sorpresa y dinamita pura Aunque aún hay algo muy importante de lo que no hemos hablado Y es cómo van a sacar todo el oro Antififa ABC nos dice que la manera como sacarrán el oro Será de estilo del Chapo Guzmán por los túneles Que él supone fueron creados anteriormente Palermo es ingeniero y por ende un personaje muy importante En el último capítulo el coronel le pregunta a un soldado Si es posible salir por el subsuelo Y éste le responde que tendría que ser una obra de ingeniería de tuneladoras A más de 100 kilómetros de profundidad Ese soldado sabe de lo que habla Se supone que conoce a la perfección los planos Así que es probable que de alguna manera esos túneles o canales fueron creados previamente Y el lugar perfecto donde estos túneles desencadenen sería el monasterio donde planearon el robo Bueno, hoy sí que hemos podido resolver muchas de las preguntas que nos quedaron en el anterior video Que estuvimos hablando del final de la casa de papel 3 Pero como saben que lo mejor queda para el final Aquí vienen dos teorías muy locas que podrían tener validez en la cuarta temporada Una de ellas es la de Ángel Hernández y dice lo siguiente El profesor y la banda son arrestados y probablemente ejecutados Él comenta que se han visto casos en los que Netflix ha sido criticado por emisiones de series como 13 Reasons Why Por lo cual no les gustaría dejar un final en donde la banda y el profesor se salen con la suya Consiguiendo escapar independientemente de cómo lo hagan Y por esto, bajo su percepción Podría ser el final de la serie con la condena de la banda O al menos uno de los personajes principales como lo sería Tokio o el profesor ¿Tú qué opinas de esta teoría en donde el gobierno gana? ¿Tokio o el profesor en la cárcel? Quiero leer tus opiniones en los comentarios Por otro lado, una de las teorías que sin duda alguna yo amaría que fuera verdad Aunque realmente lo hubo un poco probable Es de que realmente Berlín no esté muerto ¿Pero cómo así? Vamos a ver qué nos dice Jimmy Bull acerca de esto Tatiana la es de Berlín al querer el cuerpo de él Se da cuenta de que nunca murió y estaba esperando para liberarlo Berlín sería liberado debido a estos sucesos Y saldría como el héroe resucitado a solucionar todo Jimmy dice que en la casa de papel 3 nos dan pistas de que Berlín sigue vivo Una de esas pistas es uno de los flashbacks En donde Berlín decía que le quedaban 6 años de vida Y pues que le gustaría morir en la playa Bueno, la verdad esto es muy loco Pero no quería dejar pasar por alto Esta pequeña oportunidad que nos podría hacer felices a todos Un domingo de resurrección, un Berlín vivo En fin Ya para finalizar quiero resaltar una teoría que hizo Samu SC Algo más general sobre lo que veremos en la cuarta temporada El nivel de acción con el que termina la tercera temporada Obliga a los guionistas a moverse en una fina línea de hacer un increscendo Para evitar pues que haya un bajón en el guión Y al mismo tiempo no caer en convertirse en una serie de solo guerra Recordemos que lo que nos ha enganchado a esta serie No es la acción pura sino la estrategia Y esto sería muy muy difícil ahora Porque recordemos que el profesor tuvo 20 años para preparar el atraco a la fábrica de la moneda Y solo dos meses y medio para el del banco de España Sin embargo hay algo que me da esperanza Y es el hecho de que estén convirtiendo el oro en polvo El oro pesa lo mismo y ocupa el mismo espacio Sea lingotes o sea polvo Así que algo me hace pensar que la idea de transformarlo No es para que sea más fácil sacarlo de allí Tiene que haber algo más Algo que estaba pensado desde el principio Y que cambiaría el rumbo de la historia Por otro lado dice que le encantaría Y a nosotros también Que en los flashbacks de la cuarta temporada Se hiciera referencia a cómo consiguieron salir de España Porque al final de la segunda vemos a todos los atracadores saliendo caminando del hangar Y al principio de la tercera vemos cómo llegan en barco a aguas internacionales Pero hay que recordar que para ese momento Las identidades de la mayoría de la banda ya eran conocidas por la policía y los medios Y que la operación Cóndor se encontraba activada Es decir estaban cerradas todas las salidas de Madrid Creo que hay mucho por rellenar E incluso saber cómo hicieron entonces Puede ayudarnos a entender cómo lo harán en caso que consigan escapar ahora Él particularmente cree que no lo conseguirán Cree que habrán bastantes muertes en la banda Y pues cree que no sería la de Tokio Pues al fin y al cabo es la que narra la historia Y que una de las más seguras Lastimosamente sería la del profesor Porque después si lo capturan habría un pie para una quinta temporada para rescatarlo Sin embargo si el profesor muere todo estaría perfectamente cerrado Pues esperaría que la serie no salgaría de un modo forzado Habrá una pérdida lo cual él dice que es necesario para cualquier final cinematográfico Y el personaje saldría su duda con Parermo Por la fama que éste le echa en cara de no implicarse y poner en riesgo su vida por los demás También dice que si el profesor resiste sin opciones hasta el final Tendrán una rima preciosa con la muerte de su hermano y su padre Bueno Netflix fanáticos En este video quiso un poco despejarles la mente O tal vez enredárselas un poco más Con algunas teorías que ustedes crearon De las cuales me llamaron mucho la atención No queda sino hasta esperar a la fecha de estreno de la cuarta temporada Para ver con qué nos van a sorprender A continuación te voy a dejar con un contenido recomendado para ti Que eres fanático de la serie de Netflix Y si no te quieres perder de nada Te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que no te pierdas de más contenido Recuerda que esto es Netflix a la carta de Break Social TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!